5 mejores bancos para abrir una cuenta de débito en México. Hoy te traemos una guía completa sobre los mejores bancos para abrir una cuenta de débito en México. Si estás buscando la entidad financiera perfecta para tus necesidades, has llegado al lugar indicado. Número 1. Libretón básico de BBVA Bancomer. El libretón básico de BBVA Bancomer es una opción destacada para principiantes en el ámbito financiero. Con esta tarjeta, puedes obtener una cuenta segura y accesible sin tener que pagar comisiones de apertura, no debes realizar depósitos iniciales, ni debes mantener un saldo promedio mensual. Una de las ventajas principales es que puedes realizar transferencias vía SPAY de forma gratuita a través de la aplicación móvil. Además, esta tarjeta te permite hacer pagos en línea y en comercios de manera sencilla. También podrás realizar hasta 4 retiros gratuitos al mes en cajeros BBVA y establecimientos autorizados. Solicitar el libretón básico es un proceso conveniente, ya que puedes hacerlo en línea sin complicaciones. Además, no es necesario mantener un saldo mensual en la cuenta asociada a esta tarjeta. Libretón básico no tiene comisiones por apertura ni por mantenimiento. Además, cuenta con un NIP dinámico que incrementa la seguridad al realizar compras en línea. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas desventajas. Por ejemplo, existe un límite en el número de retiros de efectivo permitidos al mes. A partir del quinto retiro, hasta el octavo, se aplicará un cargo de 30 pesos mexicanos por retiro. Si quieres retirar más, la novena vez tendrá un costo de 55 pesos mexicanos. Además, si necesitas reemplazar tu tarjeta por desgaste, robo o extravío, se te cobrará una tarifa de reposición de 150 pesos mexicanos. Número 2. Supercuenta básica de Santander. Esta cuenta se destaca por no tener comisiones mensuales, cargos por apertura o anualidades. Además, ofrece la conveniencia de domiciliar pagos de servicios como agua, luz, televisión y créditos de forma gratuita. Podrás disfrutar de retiros gratuitos en cajeros Santander y establecimientos afiliados, con un límite de hasta 2.000 pesos mexicanos al mes. Esto te brinda flexibilidad y facilidad para acceder a tu dinero cuando lo necesites. Una de las ventajas principales de esta cuenta es la posibilidad de realizar transferencias vía SPAY de manera gratuita. También podrás realizar pagos en línea y en establecimientos comerciales de manera sencilla y conveniente. Al no tener comisiones mensuales, monto de apertura o anualidad, podrás gestionar tus finanzas de manera más eficiente y sin preocupaciones por cargos ocultos. Número 3. Cuenta básica de HSBC. La cuenta básica de HSBC se destaca como una opción atractiva para los consumidores, brindando beneficios similares a las ofrecidas por BBVA y Santander. Una de las principales ventajas es que no requiere un pago de apertura, aunque se solicita mantener un saldo mensual mínimo de 60 pesos mexicanos. Además, permite domiciliar pagos de servicios de luz y teléfono sin cargos adicionales. Esta cuenta presenta una serie de características adicionales que la hacen atractiva para los usuarios, también ofrece la posibilidad de realizar transferencias vía SPAY de forma gratuita, asimismo, permite efectuar pagos en línea y en establecimientos comerciales de manera cómoda y sencilla. Otra ventaja destacable es la opción de realizar retiros gratuitos en cajeros HSBC y ventanillas del banco por un monto máximo de 7 mil pesos mexicanos, lo cual brinda flexibilidad y accesibilidad para el manejo de efectivo. Número 4. Cuenta básica Banregio. La cuenta básica Banregio se presenta como una opción adicional en el ámbito de las tarjetas de débito. Banregio ofrece dos tipos de cuenta de débito, la cuenta básica y la cuenta naranja full. Entre las ventajas de la cuenta básica Banregio se encuentran la ausencia de comisiones, la reposición gratuita de la tarjeta de débito por desgaste o renovación y la posibilidad de realizar retiros y consultas en cajeros automáticos Banregio sin generar costos adicionales. Además, se pueden obtener tarjetas adicionales sin costo. Esta cuenta no requiere un monto mínimo para abrirse y no cobra anualidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se solicita un saldo mínimo mensual de 100 pesos mexicanos y la falta de cumplimiento de este requisito durante tres meses consecutivos resultará en la cancelación de la cuenta. La cuenta naranja full también ofrece ventajas interesantes, no necesitas un monto mínimo de apertura, la ausencia de comisiones y saldo mínimo y la reposición gratuita de la tarjeta de débito por desgaste o renovación. Además, permite realizar retiros y consultas en cajeros automáticos Banregio sin costo y no tiene límites en las transferencias SPAY. También se pueden emitir hasta 5 cheques al mes sin costo adicional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la cuenta naranja full tiene un costo de mantenimiento mensual de 50 pesos mexicanos y que las tarjetas adicionales tienen un costo de 75 pesos mexicanos. Número 5. Tarjeta de débito Banorte, cuenta enlace digital. La cuenta enlace digital de Banorte ofrece una serie de ventajas que la hacen atractiva para los usuarios, una de ellas es la posibilidad de solicitarla en línea y completar el trámite en tan solo 5 minutos, lo cual brinda comodidad y agilidad en el proceso, además, no se requiere un monto de apertura para comenzar a utilizarla. Una de las ventajas destacables de esta cuenta es la opción de recibir tu nómina en ella, en caso de hacerlo, no se necesita mantener un saldo mínimo mensual, lo cual brinda flexibilidad y comodidad para los usuarios que reciben sus ingresos en esta cuenta. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas desventajas de esta tarjeta de débito Banorte, se requiere un saldo mínimo de 5 mil pesos mexicanos mensuales y en caso de no cumplir con este requisito, se aplicará una comisión de 160 pesos mexicanos pesos al mes. Además, es importante mencionar que esta cuenta no genera rendimientos, por lo que no se obtendrán ganancias adicionales sobre el saldo depositado. Cuando se trata de disponer de nuestro dinero de forma conveniente, las tarjetas de débito son una opción excepcional, nos permiten realizar pagos en comercios sin la necesidad de cargar efectivo, así como hacer compras en línea de manera rápida y segura. En efecto, la Conducef revela que en el año 2022, el 66.9% de las transacciones en comercios electrónicos fueron efectuadas con tarjetas de débito. El crecimiento del comercio electrónico se refleja en los registros de Bánjico, quienes han registrado más de 28.870.000 tarjetas de débito vigentes en México. Con tantas opciones disponibles, elegir nuestra primera tarjeta de débito se vuelve una decisión importante en la que debemos considerar diversos factores. Cada persona tiene necesidades y preferencias únicas al momento de seleccionar su tarjeta de débito ideal. Algunos podrían valorar la disponibilidad de una amplia red de cajeros automáticos, mientras que otros podrían buscar tarjetas que ofrezcan programas de recompensas atractivos. Además, es esencial evaluar las tasas y comisiones asociadas a cada tarjeta, asegurándonos de elegir una opción que se ajuste a nuestro estilo de vida y necesidades financieras. Otro aspecto crucial a considerar es la seguridad. En un mundo cada vez más digital, es fundamental que nuestra tarjeta de débito cuente con medidas de protección robustas. La autenticación de dos factores, los sistemas de alerta en tiempo real y la posibilidad de bloquear la tarjeta en caso de pérdida o robo, son características que debemos buscar al tomar nuestra decisión. Además, es recomendable investigar y comparar las opiniones de otros usuarios sobre las diferentes instituciones financieras y sus tarjetas de débito. Conocer las experiencias de personas que ya utilizan esos productos puede brindarnos información valiosa para tomar una decisión informada. En conclusión, las tarjetas de débito nos brindan la comodidad y la flexibilidad de acceder a nuestro dinero en cualquier momento. A medida que el pago electrónico y el comercio en línea siguen ganando terreno, es importante elegir sabiamente nuestra primera tarjeta de débito. Considerar aspectos como conveniencia, tasas y comisiones, seguridad y opiniones de otros usuarios nos ayudará a encontrar la opción perfecta que se adapte a nuestras necesidades financieras y estilo de vida. ¿Te ha gustado esta información? Por favor apoya este video con un me gusta, también te invitamos a suscribirte a este canal para no perderte información financiera sobre tarjetas de crédito, débito, préstamos online, aplicaciones para enviar dinero, entre otros temas que posiblemente sean de tu interés. Muchas gracias por tu atención.